¿Te has preguntado alguna vez cómo superar todo aquello que te molesta? Bienvenidos a Nuevo Lunes Naranja Hay un complejo y un peso que tenemos desde pequeños que nos tenemos que aprender a quitar de encima Y es la bendita frase pequeñita pero enorme en nuestra cabeza que dice que todo es nuestra culpa Y con ese peso crecemos Y tras pasar generación tras generación de muchos niños que crecemos con unas cargas llenas de culpas Nos hemos convertido en una sociedad de adultos responsables Con unos niños interiores bastante llenos de responsabilidades y culpas y problemas Que hasta la fecha se nos ha sido difícil sanar Y hoy que somos grandes nos vemos rodeados de personas que ya no se echan las culpas Sino que todo lo malo que pasa es culpa de los demás Pero para atacar esto y aportar un poco a la sociedad Uno de los placeres más grandes que tengo y de todo lo que nosotros hacemos aquí en Lunes Naranja Es que podemos participar, podemos colaborar y podemos trabajar con chicos que desde pequeños ya están sintiendo esto Ya que este fin de semana fuimos contratados por una empresa para trabajar con los hijos de sus trabajadores Y empezar a tener conversaciones de valor con chicos que tienen 12, 13, 14, 15 años Y que encontramos que muchos de ellos tienen esa carga emocional por dentro Así que a ellos les propuse el siguiente reto Van a ponerse delante de la cámara y van a grabarse aquel mensaje tan grande que salga de su corazón Y que quieran compartir con otros para que quienes los escuchen recuerden por siempre Cómo empezar a sanar nuestras heridas del corazón Y los unimos todos para darle la sorpresa a ustedes, compartirlo con ustedes y poder llegar a muchas más personas Y este fue el resultado ¡Hola! Hoy en este video queremos dejarles entre todos un lindo mensaje Sean felices, no se dejen llevar por las opiniones de los demás y solo sean ustedes mismos Sigue tu sueño a pesar de los obstáculos Nunca dejes tus sueños y adelante Cumpla tus sueños y sea feliz Antes de ser grande es un niño Con esfuerzo de dedicación puedes cumplir todos tus sueños Siempre se trata cual y como eres Si cometes un error, no te avergüences que de los errores aprendes Vos sos grande y todos sus sueños se cumplirán Si lo sueñas, créelo y luce por ello, cual es la pena Cumpla todos tus sueños y metas que te espera un futuro adelante Todos sabemos que nada en la vida es fácil Pues tienes que ser valiente y afrontar esta situación y seguir adelante sin buscar que Sé tú y no te compares con los demás Cuando Dios te cierra una puerta es porque te tira una ventana abierta Cree en ti, habla con el corazón, no te dejes llevar por las manos de su sueño Sé disciplinado, escuérdate y con todas las manos de Dios Y al final, no te olvides que todos en esta vida tenemos algún problema Si te preocupa, haces el doble, no te preocupes Sé feliz Muchas gracias chicos por compartirte y dejar este mensaje para todos los demás Así que el reto del día como estos valientes es que nos escribas aquí en los comentarios Cuál sería la frase, el mensaje, el consejo que quieres dejarle al mundo Que sale de tu corazón y que crezca portará un granito de arena Para encontrar personas más felices, más tranquilas y más contentas y ligeras emocionalmente Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado Hoy recargado por mis valientes compañeros de video Con los cuales ha sido un honor y un placer Y esperamos siempre verte en un nuevo Lunes Naranjo